En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección La osa mayor corrige la punta de su cola Y te corona con la estrella que guía, la mía Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas La lluvia dibuja en tu cabeza las sete millones de árboles Las flores te maldicen muriendo celosas En estos días no sale el sol sino tu rostro Y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos ¡Ay de estos días terribles! ¡Ay de lo indescriptible! En estos días no hay absolución posible Para el hombre, para el feroz La fiera que ruge canta ciega Ese animal remoto que devora y devora Primaveras En estos días no sale el sol sino tu rostro Y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos ¡Ay de estos días terribles! ¡Ay de estos días terribles! ¡Ay del hombre que lleve! ¡Ay de cuánto se marche! ¡Ay de cuánto se quede! ¡Ay de todas las cosas que hinchan este segundo! ¡Ay de estos días terribles! 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 ¡Ay de estos días